Saúl Canelo Álvarez habló sobre la posibilidad de enfrentar a David Benavides, pero le mandó un mensaje no muy positivo a Bandera Roja. Si hay una pelea que miles de aficionados, periodistas y leyendas del boxeo han pedido es la de Saúl Canelo Álvarez contra David Benavides, pero el pugilista mexicano no ha accedido a enfrentar a Bandera Roja. En una entrevista que ofreció Canelo Álvarez mientras se encontraba en un torneo de golf, el tapatío adelantó que en un futuro podría pelear contra Benavides, pero mencionó que el estadounidense de ascendencia mexicana suele hablar demasiado. Sí, ¿por qué no? Quizás sucede en el futuro. Habla demasiado. Esa no es la manera de hacer una pelea. Es por eso que no le presto atención y sigo con mis cosas. Tan solo mira mi carrera y mira su carrera. Para mí hay cosas que no merecen atención en el boxeo, declaró Saúl Álvarez sobre el boxeador que lleva años retándolo. Luego de que Canelo Álvarez y Dimitri Bivol no llegaron a un acuerdo para una revancha, la posibilidad de una pelea contra David Benavides tomó bastante fuerza, pero de acuerdo con el promotor de Bandera Roja, el tapatío y Edi Reynoso no respondieron a la oferta.